Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con estrellas que... Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar, yo lo invitaré a cantar Conmigo si... ¡Epa! ¡Esa va! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Ay! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros El que no cante es porque tiene pato, corre Y el que ahora dice Las cucarachas que suelten el colchón y se metan al pasión Dale lola y le lola Ay perro que rico que tal Dale lola y le lola Dale lola y le lola Alegre va cantando mamá Dale lola y le lola Ese es un morón Ay si yo tu morón Porque tú eres la vaca mamita y yo soy el toro Dale lola y le lola Se soltaron los caballos Se soltaron los de mentes pa' donde va No se oye nada pero que más duro que pasa Que se oiga Dale lola y le lola 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 El que no cante es porque tiene pato, corre Dale lola y le lola Dale lola y le lola Y que cante todo el mundo otra vez El coro precioso ese que está tan lindo ¡Ay, qué lindo! Pregúntales a los mexicanos ¡Ay, pero que pa' dónde tú vas! Doña Pancha, Doña Pancha Doña Pancha, Plancha, por cuatro planchas ¡Suscríbete al canal!